El show de Carlos de la Vega. El mundo lo quiere y lo aclama. En New York, la gente lo quiere muchísimo. Hola, ¿qué tal, mi gente? De esta manera empieza el show de Carlitos de la Vega como Carla Viernes a partir de las 4 y 30 Taiwan X Haven, nuestro programa local simultáneamente Queen & Brooklyn 96. Como siempre, estamos en Super Canal Caribe La Señal que nos une y además de eso, continuamos también lo que es Dominican View, tu país al día, cada sábado a las 8 de la noche. Por supuesto, República Dominicana Vega TV 8 de la noche, los sábados. Y también estamos en YouTube, Canal América. Gracias a los diferentes gerentes y diferentes niños en medio por permitirme llegar a sus hogares, amigos televidentes, a través de la magia de televisión. Está viendo la imagen en este momento en el show de Carlitos de la Vega. Estuvimos presentes en la juramentación de un nuevo cuatreño de nuestro amigo personal, el presidente del PRO, Rubén Díaz Jr. Se juramentó nuevamente, ahí estuvieron en la cámara el show de Carlitos de la Vega. Además de eso, quiero decirle, amigos televidentes, que esta semana tenemos mucha información en el show de Carlitos de la Vega. Nuestro compañero del PLD, como ustedes saben, el domingo 12 es una elección en los Estados Unidos para decidir quién va a ser los próximos miembros del Comité Central, tanto local como internacional. Y queremos decirle que todos somos mis amigos. En este momento no puedo decir que vote por Pedro, que vote por Juan, porque no quiero que nadie se sienta mal. Pero me gustaría el número 5, porque es un buen número, para que ustedes puedan votar, como puede ser el 16, y como puede ser el 24, y como puede ser el 9. Así que, amigos televidentes, apoye a nuestra gente, porque realmente son parte del equipo de Nueva York que ayudan a Carlitos de la Vega a mantener este espacio en diferentes naves. Además de eso, quiero decirle, amigos televidentes, que podemos decir oficialmente que según el equipo de Super Canal, a lo que es los vendedores, nuestro amigo Benny 20, todas las personas que tienen restaurantes, supermercados aquí en Nueva York, cuando Benny 20 le toque la puerta, ese es uno de los míos. Ya ven y está trabajando el equipo de 20 de Super Canal Caribe y Dominican View. Benny 20 es parte de nuestro equipo. A continuación vamos a presentar, amigos televidentes, lo que tenemos en el show de Escalito de la Vega en esta ocasión. Bueno, de lo que se trata es que el presidente de la República, a través de nosotros, le ha hecho un reconocimiento a la comunidad. Realmente sí, tenemos un trabajo hecho en el partido de la Avisión Dominicana, y entendemos que conseguiremos el voto de los compañeros. contentísimo porque nuestro honorable presidente, Danilo Medina, honró su palabra. Mucho entendimiento y le dé toda la orientación necesaria para que el nuevo consul pueda conectar con la comunidad y hacer un trabajo que es el que la comunidad demanda. Luis Ligo, quien es alguien muy especial en nuestra comunidad, por la vasta experiencia que tiene, varios idiomas. Y esta es la que nos ha tocado. Si me hubieran escogido de antemano, no estuviéramos nosotros hoy compartiendo y difundiendo las ideas revolucionarias. Mi pueblo, mi país, a mi partido, para llevar un trabajo de lealtad. Y nada, solamente queremos entonces que ahora, el 12, el domingo 12, nos apoyen y vayan a votar masivamente. Las mujeres al poder también. Estar seguros de que van a tener una representación de una mujer extremadamente calificada. Ya lo saben, espero que les guste. Los que tenemos esta semana en el show de Escarlito de la Vega, llámenme a su gente y díganle que el show de Escarlito de la Vega lo pueden ver en Supercanal Caribe a las 2 de la tarde de los sábados. También lo pueden ver en Supercanal Caribe a las 11 de la noche de los sábados. Y por supuesto, los jueves también a las 8 de la noche. Y también lo pueden sintonizar en Dominican View sábado a las 8 de la noche. También en Vega TV a las 8 de la noche. Y por supuesto, en tu programa local, lo vieron a las 4 y 30, 79 en Manhattan, 96 en Washington y Brooklyn, en YouTube y Canal América. Amigos, quiero decirles en este momento que en los próximos días tendremos un programa en Nueva York, en lo que es Dominican View en Estados Unidos, en el programa de nuestro amigo Giorgio Rodríguez, en Magazine TV, un programa que tiene una gran trayectoria en Estados Unidos. En los próximos días, domingo como siempre, estará en Dominican View. Así que ya lo saben, díganle a sus amigos, a sus vecinos, que Magazine TV en los próximos días firmará contrato millonario en Dominican View para transmitirse en los Estados Unidos. Así que ya lo saben, amigos televidentes, no te despeguen el televisor para que se entere realmente lo que pasa en Nueva York en el show de Carlitos de la Vega a través de Vega TV, de Super Canal, Dominican View, Canal América. ¡Llévatelo, papá! ¡Llévatelo, papá! ¡No te muevas! ¡Déjalo ahí con Carlos de la Vega! ¡Peledeístas de Nueva York! ¡Peledeístas de Nueva York! ¡Asiste a votar por los candidatos del equipo Los Perseverantes! El próximo domingo 12 de enero del 2014. Vota 2, lo cara por Víctor Acosta. Vota 5, lo cara por Ledy Dalmonte. Vota 13, lo cara por Nelson Espinal. Vota 30, lo cara por Rafael Zamboy. Vota 33, lo cara por Manuel Suero. Recuerdas, tu cita es el 12 de enero del 2014, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para información, llamar a Emiliano Pérez Espinosa al 917-335-7883. Estoy sorprendido con el calor humano que estoy recibiendo en esta noche. Matilda, siéntate. Yo le decía a los compañeros que iban a haber aquí 20 o 30 personas por las condiciones del tiempo. Gracias. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Que Dios bendiga esta actividad. Que Dios bendiga esta actividad. Bueno, de lo que se trata es que el presidente de la República, a través de nosotros le ha hecho un reconocimiento a la comunidad. Entonces nosotros asumimos eso y las puertas del consulado estarán abiertas 24-7 para la comunidad. Vamos a trabajar con la comunidad. Luis, ¿cómo te sientes que por primera vez tenemos un embajador de aquí de la Diabla, Fran Corto Real, un jefe de la misión? Eso nunca había pasado. Excelente, excelente. No podía ser mejor decisión y mejor compañero. Es decir, Fran es una persona que está preparada, está educada, tiene posgrado en economía y no podía ser un mejor compañero, presidente del partido con todas las condiciones profesionales para desempeñar esa posición. Además que tiene la experiencia, tiene más de ocho años sirviéndole al país a través de la misión donde esa embajadora era embajadora. Estoy viendo que la comunidad está muy contenta con esta destinación donde quiera ver la armonía, la alegría. Es la primera vez que nombra a un consul y todo el mundo está contento. Bueno, es que somos de la comunidad, tanto Fran como un servidor. Y yo creo que la comunidad se siente identificada con nosotros y sabe que ese consulado va a estar a la disposición de ellos porque de eso es que se trata, de servir a la comunidad. Gracias, Ligó, por ser un líder y gracias por llevar la armonía a este partido y gracias por siempre mantener los principios del profesor Juan Bó. Lo deseo del presidente es que el consulado siga asumiendo el compromiso de servicio con la comunidad y que eso cada día mejore más. Hacer lo que nunca se ha hecho. Ligó, Conso, para que la mayoría se ponga bien. ¡Llévatelo, papá! ¡Llévatelo, papá! ¡No te muevas! ¡Déjalo ahí con Carlos de la Vega! ¡Déjalo ahí con Carlos de la Vega! ¿Por qué eso es nacional, que también en República Dominicana te pueden apoyar? También en República Dominicana, en Europa, en Puerto Rico, en Canadá, en Miami, en todas partes. Con el trabajo que tiene la vida política, si es así, nada más que juramentarte. Toda la gente que tú conoces, que está en diferentes partes del mundo, ya votan todo por ti. Realmente sí, tenemos un trabajo hecho en el partido de la división dominicana y entendemos que conseguiremos el voto de los compañeros. Aquí tenemos el doctor. ¿Dóctor, cómo usted se siente en este momento, que también lo veo que está compitiendo, para ser miembro del Comité Central? Estamos muy bien porque veo que tenemos un gran apoyo en la comunidad y en los miembros del partido de la división dominicana para elegir, para ser elegidos miembro del Comité Central por la boleta local número 14. El show de Carlito de la Vega es una ventana de presión. Todos los aspirantes tienen la oportunidad igual que el show de Carlito de la Vega. Llévatelo, papá, no te muevas, déjalo ahí con Carlos de la Vega. El show de Carlito de la Vega es la primera señal televisiva que tenemos los dominicanos. 999, Comité Central. Vito Compré, ¿cómo te sientes? Carlos, bien, satisfecho esta noche, contentísimo, porque nuestro honorable presidente Danilo Medina honró su palabra y tenemos un embajador prediprotesario que es del partido y tenemos a un compañero histórico en este país, cuando se llama Luis Ligó, que cuando yo vine a los Estados Unidos en el año 1986, él me abrió la puerta aquí y es el cónsul ahora de todos los dominicanos. Feliz y feliz también porque el 12 de enero yo seré miembro del Comité Central con la ayuda de todos los compañeros. Yo soy el número 9. El 9. El 9. Y enero llegó nuevecito con el 9. Ya me deciste que yo sé que tú vas a trabajar con Luis Ligó para ayudarlo a hacer una buena gestión como cónsul, ya que tú como vicecónsul tienes la experiencia. Bueno, estamos ahí en el consulado ya hace nueve años y vamos a trabajar con el compañero, vamos a ayudarlo a él en todo lo que nosotros podamos, la experiencia que tenemos ahí, porque tú sabes que los cónsules llegan nuevos, no tienen experiencia, pero para eso estamos nosotros, para ayudarlo. Gracias, mi amigo personal. Vito con pre. Llévatelo, papá. Llévatelo, papá. No te muevas. Déjalo ahí con Carlos de la Vega. El nuevo cónsul seguirá la directriz del señor presidente de la República, que tiene un gran compromiso con esta comunidad y que esta comunidad espera mucho de él. Yo creo que el nuevo cónsul Luis Ligó va a ejecutar una buena acción en favor de la comunidad y seguir toda aquella cosa buena que venía haciendo y desarrollando el señor con su saliente, Ronnie Martínez. Esperamos que Dios le dé mucho entendimiento y le dé toda la orientación necesaria para que el nuevo cónsul pueda conectar con la comunidad y hacer un trabajo que es el que la comunidad demanda. ¿Tú que has estado en muchas ceremonias de este tipo? ¿Tú crees que ha sido un récord esto? Indudablemente. Yo creo que la asistencia de la comunidad y de personalidades a este evento rompe récord. Nunca había visto tanta gente. Parece que hay una emoción, hay un entusiasmo y parece que Luis Ligó hizo una buena convocatoria y la comunidad escuchó y participó de este evento. Llévatelo, papá. No te muevas, déjalo ahí con Carlos de la Vega. Continuando con el show de Carlitos de la Vega, a través del Super Canal Caribe, la primera enciera televisiva que tenemos a los dominicanos, Dominican YouTube, Paya Día, Vega TV. Para mí es un honor de entrevistar a Pedro Álvarez, Cirilo. ¿Cómo te sientes, Pedro, en este Nueva York que hoy estamos disfrutando del cambio de un nuevo cónsul? Extremadamente complacido de recibir a nuestro nuevo cónsul, Luis Ligó, quien es alguien muy especial en nuestra comunidad. Por la vasta experiencia que tiene, varios idiomas y sobre todo que entiende la situación de los dominicanos y cómo mejorarla. Entonces yo considero que hoy en día nosotros debemos darle un apoyo y un respaldo incondicional a Luis Ligó para que él pueda hacer un trabajo de representación digna de nuestra comunidad dominicana aquí, no solo en Nueva York, sino en todos los Estados Unidos. ¿Alto una persona se marió aquí, Cirilo, tanta gente que hay en consulado hoy? Bueno, aquí esto está harto para el cardíaco, ya que el pueblo estaba esperando esto, porque Luis Ligó es un hombre que el pueblo lo conoce aquí en la ciudad de Nueva York. La comunidad dominicana está con él y está demostrado con todas las personas que vemos aquí. Pedro, tenemos un nuevo programa de radio en Nueva York. Por favor, háblale a mi gente del show de Crédito La Vega a qué hora y dónde es. Ok, en Guado, 12.80 AM, todos los sábados, de 7 a 8 de la noche, Migración y Progreso. Es un resumen de cómo está la situación de migración y qué tiene que hacer nuestra gente para progresar aquí en Nueva York. Así es que en Radio Guado, 12.80, los sábados, de 7 a 8 de la noche, Migración y Progreso. ¿Con Pedro Álvarez? Seguro, para que puedan progresar y avanzar aquí. De eso se trata el programa. Sigue el show de Crédito La Vega por Super Canal Caribe. La primera señal televisiva que tenemos es los dominicanos. Dominican YouTube, Paya Díaz, por supuesto, Vega TV, República Dominicana. ¡Llévatelo, papá! Llévatelo, papá. No te muevas. Déjalo ahí con Carlos de la Vega. Continuando con el show de Crédito La Vega, amigos de Trevidente, quiero recomendarle para los 15 años de su hija, para su boda, para cualquier evento especial que tenga familiar o empresarial, les recomiendo que utilices los servicios de mi amigo Federico. True Love Weather Center. Federico te consigue el local para tu boda. Federico te consigue el fotógrafo, el tipo que te va a grabar la boda, el traje que te va a poner, las flores, el bizcocho. En True Love Weather Center está todo lo que necesites para tu boda. El teléfono y información en pantalla, 212-567-0123. Federico te pone bien. Federico te pone la moda, con poco dinero. En Broadway, 4876, esquina 204, en hometown. Es como un príncipe que te trata Federico. Ya lo sabes, te consigue el local, te consigue el bizcocho, te consigue la ropa, te consigue las flores. Lo que tú quieres para tu evento, lo tiene Federico. A continuación, voy a presentarle mi doctor, también puede ser su doctor, el doctor José Valle. Siempre en el show de Carlitos La Vega, con importantes temas de salud. Adelante, doctor. Gracias, Carlitos. Yo soy el doctor José Valle, de la oficina médica del doctor Valle. Estamos aquí en Alto Manhattan, en San Nicolás, entre la 184 y la 185. Y ya está nuestro teléfono en pantalla. Hoy quisiera hablarles de algo muy importante, lo cual se está oyendo mucho, que es la obesidad. En nuestra comunidad latina, tiene de las mayores incidencias de obesidad aquí en la ciudad de Nueva York. Básicamente, la obesidad, además de los daños directos de la obesidad, cuando usted pasa un BMI de 40, básicamente daño a las articulaciones, problemas respiratorios y cardíacos, incrementa el riesgo de cáncer, cáncer de la mama, cáncer del colon, incrementa el riesgo de hipertensión, incrementa el riesgo de diabetes, con algo que llamamos el síndrome metabólico. Para la gran mayoría de personas, la obesidad es un problema ambiental de exceso de calorías. No todas las comidas que usted come son iguales, algunas comidas tienen mucho más calorías por peso. Y no es tan solo la caloría que usted come, sino el tipo de caloría. Vemos una mayor asociación de la obesidad cuando usted está comiendo comida procesada. Esa comida rápida que usted ve por ahí, todo ese pan blanco, algo sumamente dañino para la salud. Ahora mismo, por ejemplo, Inglaterra publicó data del Sistema Nacional de Salud de ellos. Han pasado, entre los últimos dos años, han logrado que las compañías disminuyan el contenido de azúcar y de sal en los alimentos que están procesados. Y ellos consideran que 6 mil personas no han muerto este año, tan solo por haber hecho eso. Y gran parte de esto es asociado con un decremento de la obesidad. Ahora mismo estamos aquí en los Estados Unidos tratando de hacer la misma cosa, agregando un plan para que las compañías que producen la mayor cantidad de comida que uno ve preparada y ponida en el mercado, que nuyan la cantidad de azúcar y la cantidad de calorías que ponen estas comidas, o gente como Kraft, Coca-Cola, que produce refresco y gaseosa, se han hecho parte de este movimiento. ¿Qué usted puede hacer? Uno, hable con su médico, lo van a medir, le van a tomar el peso, le van a dar lo que se llama el índice de masa corporal. Si ese índice está por encima de 30, usted se considera obeso. Si está por encima de 40, se considera morbilamente obeso, que es sumamente obeso. Y usted lo que tiene que hacer es básicamente dieta. Lo único que funciona para rebajar es disminuir la cantidad de calorías que uno come y comer menos calorías de la que uno quema. El ejercicio ayuda un poco en mantener la masa corporal y mantener el bajo peso a largo plazo. Lo más importante que usted tiene que hacer es hablar con su médico, le hagan un chequeo, tal vez usted no tiene otra enfermedad que puede estar asociada a la obesidad, como el hipertiroidismo. Y básicamente cambiar lo que está comiendo, que básicamente significa cocinar como cocinaba su bisabuela, que comida elaborada en su casa, básicamente muchos vegetales, fruta, granos, pocas cosas procesadas. Y así usted, además de ahorrarse dinero comiendo y cocinando en su casa, usted hace que disminuya de peso. Muchas gracias. PLDistas, el domingo 12 de enero vota por el número 150 por Wilson Félix para el Comité Central en la Boleta Nacional. Por nuestro trabajo en la comunidad y en el PLD, te pedimos que vote 150 por Wilson Félix en la Boleta Nacional. Recuerda, vote 150 por Wilson Félix para el Comité Central Nacional. Restaurante Caridad de la 191 y San Nicolás, el primero con el mejor pollo al horno del mundo. Comida a la carta con platos internacionales. Siempre con lo mejor de la cocina criolla. Las mejores atenciones como en familia. Delivery gratis. Restaurante Caridad de la 191 y San Nicolás, el primero y el mejor. Elegante Transportation. Más de 20 años de servicio constante en nuestra gente. Todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades. 718-492-7680. Cuando de transportación se habla, la frase ideal es Elegante Car Service. 212-942-1111. Más de 20 años transportando a Nueva York. Elegante Car Service. La poderosa de New York. Siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio. En el International Fine Fair del 4776 de Broadway, casi esquina de Aima, nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arroz completamente gratis. Así mismo podrá llevarse 10 plátanos, amigos, 10 plátanos completamente gratis. Eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Broadway, casi esquina de Aima. Podrá llevarse dos latas de café Bustelo por 5 dólares. Dos latas de café Santo Domingo, eso es por 5 dólares. Y así mismo puede obtener plantas ornamentales, plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito, acabadito de sacar del mal nuestra carne frequecita. Y recuerde que estamos abiertos 24 horas. Oficina médica Doctor Valle, medicina primaria, solución para el cuidado de su salud. Yo soy el Doctor José Valle. Tenemos nuestras oficinas en San Nicolás, entre las 184 y las 185, aquí en el Alto Manhattan. Bienvenido a su casa de salud. Si está enfermo y quiere atención médica, venga a la oficina del Doctor Valle. Será atendido por un doctor el mismo día, ofreciéndote un plan de salud personalizado con instrucciones que usted te entenderá. Para su cita, llama al 212-877-6200. Oficina médica Doctor Valle, en el 1487 San Nicolás Avenue, entre las 184 y 185. Te brindan acceso a tu expediente médico en línea, entrando a www.doctorvalle.com. ¡Peledeístas de Nueva York! ¡Peledeístas de Nueva York! Asiste a votar por los candidatos del equipo Los Perseverantes. El próximo domingo 12 de enero del 2014. Vota 2 locara por Víctor Acosta. Vota 5 locara por Ledy Dalmonte. Vota 13 locara por Nelson Espinal. Vota 30 locara por Rafael Zamboy. Vota 33 locara por Manuel Suero. Recuerdas, tu cita es el 12 de enero del 2014, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Para información, llamar a Emiliano Pérez Espinosa al 917-335-7883. Una buena salud depende de una buena masticación. Reemplazamos los dientes perdidos con implantes fijos y permanentes. Tenía un hueco en la parte de atrás donde él me hizo el implante y yo salí a contentar, ¡qué cara! Diseñamos tu sonrisa de manera personalizada. Blanqueamos tus dientes con tecnología laser. Colocamos brazers invisibles. Dr. Regus, 212-304-0186. Sonríele a la vida con una sonrisa, Regus. Cuando estoy en Nueva York, siempre vengo a hacer la medical practice a ver a mi amigo el Dr. Piñanelli. Me hago un examen general y me aseguro que todo está normal. Y haces bien, Sergio, en no descuidar tu salud, porque cuando un problema se detecta a tiempo, tienes remedio. Oíste, hazte tu examen general con el Dr. Piñanelli para que no haya sorpresas. No te pierdas con eso. Haga como Sergio. No descuide su salud. La mejor cura es la prevención. Te felicito, Sergio. Los resultados de tu físico salieron excelentes. Azúcar, colesterol, presión, próstata, todo es normal. Viste, ya estoy bien. Hazte tus exámenes para que te asegures que tú también estás bien. Sergio tiene razón. Más vale precaver que tener que remediar. Oíste, de lo contrario, te va a doler. Ancetan Medical Practice, 177 Ancetan, 212-923-0559. Busque, pruebe y sabore la nueva fórmula del inconfundible salami campesino especial. Ahora la etiqueta del salami campesino especial tiene el logo de autenticidad de Sibao Meet por todas partes. Como tiene el loguito, es fácil de identificar para poner en su carrito. Salami campesino especial. Un producto de calidad. Sibao Meet Products. Tradición de calidad. El bizcocho, la bebida, la comida, elementos importantes en tu fiesta de boda, cumpleaños o cualquier otro evento social. Pero esto solo dura un día. Solo el video queda por siempre. Por eso invierta en un duradero. Haga un buen video con calidad de su actividad. Provihan, video profesional hecho a mano. PLDistas, el domingo 12 de enero vota por el número 150 por Wilson Félix para el Comité Central en la Boleta Nacional. Por nuestro trabajo en la comunidad y en el PLD, te pedimos que vote 150 por Wilson Félix en la Boleta Nacional. Recuerda, vota 150 por Wilson Félix para el Comité Central Nacional. Continuando con el show de Carlitos La Vega, a través de Super Canal Caribe, la primera señal televisiva que tenemos los dominicanos. Mira los mellizos. A través de Dominican View. Quiero decir, amigos televidentes, que estamos muy contentos compartiendo con nuestro amigo Luligó, nuevos consors. Y aquí tenemos también al lado Luligó, Miguel Acosta. Mi hermano más pequeño de tamaño. Déjame decirle que estamos muy contentos. Y cuando tú dijiste que la ministra de Turismo no estaba aquí, todo el mundo te aplaudió porque te quiere, te respeta. Y aquí tenemos el próximo ministro de Nueva York. ¡Aplauda, Miguel Acosta! ¡Aplauda! Vamos a decir algo, Miguel, como nuevo ministro. Bueno, yo estoy contento. Tu programa, que es uno de los programas que llega a la comunidad con tu estilo único, pero que yo siempre me dirijo a ellos porque tú me asaltas. Pero yo siempre te digo a ti que el cariño que tenemos y que le tenemos a los amigos televidentes tuyos va a crecer. Va a crecer porque de eso es que se trata, de apoyar a nuestra comunidad y de servirle a nuestra comunidad. Y esta oportunidad que nos ha dado el honorable señor presidente de la república no permite en nosotros poder expresar el deseo y la gran intención nuestra de servir. Déjame decirte, León, que en el tiempo que tengo en Estados Unidos he visto muchos consules cuando se van y cuando regresan. Y hoy tengo para decirte, y tú también lo sabes porque ha venido en otras ocasiones, que ha sido el consul que más personas ha venido a recibirlo. Porque no te vengan a ti como consul, se ven como que toda la comunidad es consul la comunidad porque tú eres un hombre del pueblo. Bueno, de eso que se trata, yo me he desarrollado en esta comunidad desde que vine muy joven a temprana edad y la comunidad me conoce. Tengo la dicha que Dios me ha dado de conocer tanta gente, de respetarlo, de quererlo y a través de los años ellos también me han brindado un gran respeto y siento que tienen alguna miración y ellos se han debordado en esta noche a acompañarnos. Que todos ellos, los amigos televidentes, sean también bendecidos por Dios. Dice la gente aquí en Nueva York que solamente tiene un solo problema, que nunca sabe decir que no, todo es que sí. Bueno, ese es un truco que tiene él para engañarme siempre. Gracias, Aguiligo. Porque ha tenido la suerte de que yo le tengo cariño porque es con pueblano mío también. De la Vega. Estamos contentos, señor presidente Medina, ya usted está cumpliendo lo que nunca se ha hecho. Un hombre en la comunidad para servirle más al pueblo. Ya me atrevo a decir que aunque usted no lo quiera, ya en el 16 lo estoy asegurado porque con Aguiligo ya usted ganó. ¡Llévatelo, papá! Llévatelo, papá. No te muevas. Déjalo ahí con Carlos de la Vega. Contrando con el show de Carlito de la Vega a través del Super Canal Caribe, la primera escena televisiva que tenemos los dominicanos y por supuesto, Dominican View, Tupaya el Día, Vega TV, República Dominicana. En este momento estamos en una conferencia de prensa con los periodistas más importantes de Nueva York compartiendo con nuestro amigo Doreo Malena, el pastor Miguel Amadí, donde Malena públicamente anuncia que si Dios lo permite, cuando sea miembro del Comité Central de la República Dominicana, va a luchar para que Loma Miranda no sea explotada. ¿Cómo usted se siente, Malena? Estoy muy contento con el respaldo que he tenido de mis compañeros. Sobre todo, ha sido una candidatura que los voluntarios me la han hecho mi candidatura y cómo no, después del éxito de esta rueda de prensa y las palabras que escuché del comité que me apoya, me siento muy bien. Miguel Amadí, usted como factor, como reverende, un hombre que siempre lleva la palabra de Dios, está apoyando a un colega suyo, Gregorio Malena y realmente entendemos que con su apoyo ya Malena gana las elecciones. Bueno, muchos candidatos, uno lo apoya porque uno ve la trayectoria de ellos de lejos. De Gregorio Malena yo puedo decir, yo he visto su posición, he visto su postura en diversas situaciones y dificultades y es un hombre en el cual como seguidor también de Dios se puede confiar en lo que él está diciendo. No es un hombre que promete, pero es un hombre que ha llevado más de 70, 370 millones de dólares al país dominicano desde aquella primera vez cuando en el 97 fuimos a la embajada con una comisión de la Cruz Roja Internacional que lo nombró como presidente y desde entonces él ha sido quien ha llevado esas ayudas a través de él, ha llevado esas ayudas a la República Dominicana, ayudas médicas que han sido puestas allá especialmente para ser distribuidas desde La Vega. No solamente eso, sino que como fundador del partido y al lado del profesor Juan Bosch formado a los pies del profesor Juan Bosch desde pequeño, pues nos garantiza al no doblar su trayectoria ni su manera de ser de que nosotros tendremos un digno representante en el comité central. Yo soy yo como comunicador de la República Dominicana en Estados Unidos a través de los medios mencionado que Gregorio Mariana por su trayectoria no merecería competir, debería hacer una decisión del comité central y unánimemente levantar la mano y decir que Mariana es miembro del comité central. Gracias, Carlos. Todo, uno se levanta cada día con una nueva lucha y esta es la que nos ha tocado. Si me hubieran escogido de antemano, no estuviéramos nosotros hoy compartiendo y difundiendo las ideas revolucionarias, patrióticas de Juan Bosch. Es decir, que no hay mal que por bien no venga, como dicen. Continuamos con el show de Carlitos La Vega. Si usted en este momento está viendo el show de Carlitos a través de Dominica vio un palo. Si lo está viendo a través de Vega TV vio un palo. Juan Hernández, usted no se puede quedar. Diga algo. Diga su palabra. Bueno, estamos aquí presentos para apoyar al compañero Gregorio Malena porque conocemos su trayectoria, conocemos su historia dentro del partido, conocemos las relaciones que tuvo con el profesor Juan Bosch, conocemos la acogida que tiene en el pueblo de La Vega, donde fue declarado hijo meritorio. Hemos sido testigos de todos estos acontecimientos. Por tal razón, nosotros estamos apoyando al 100% al compañero Malena. Y pedimos a nuestros compañeros en Santo Domingo que nos conocen en Jarabacoa, Santiago, que voten por el número 260. Muchas gracias. Como decía, si está viendo el show de Carlitos La Vega a través de Dominica vio, muchas gracias. Si están viendo a través de Vega TV, muchas gracias a través de nuestro canal local. Y si lo están viendo a través de Super Canal, les recomiendo que después de mí se queden en el video de Noticias con Rafa al día. Llévatelo, papá. Llévatelo, papá. No te muevas. Déjalo ahí con Carlos de la Vega. Continuando con el show de Carlitos La Vega a través de Super Canal Caribe, la primera silla de televisiva que tenemos los dominicanos. En este momento en Nueva York, como ustedes saben, el día 12 de enero son las elecciones para determinar quiénes son los nuevos miembros del Comité Central. Aquí tenemos a Diomari, que también es una periodista Carta Cabal, que también aspira a ser miembro del Comité Central. ¿Cómo estás Diomari? Feliz, feliz de estar en este partido, feliz de tener a esta gente que nos están apoyando, feliz de representar y tener la oportunidad de representar a mi pueblo, a mi país, a mi partido, para llevar un trabajo de lealtad, un trabajo dedicado a nuestros compañeros, para que nuestros compañeros puedan deliberar ese trabajo hacia el pueblo. yo estaré en el Comité Central para representar a nuestros compañeros y ayudarlos a deliberar ese trabajo que voy a hacer para nuestro pueblo, para nuestra gente, en la República. Mi número es el 130 por la nacional, 130. ¿Cómo te siente gran líder el Perú de Nueva York apoyando a Diomari? Oye, sin duda alguna, el próximo miembro del Comité Central, Diomari Maldonado, sin duda alguna. Hay que apoyar siempre los que se identifican más con nuestro principio y nuestra moral y que más se asimile a los principios de Juan Bo. Más que contento porque los resultados que nuestro compañero Danilo Medina, que es presidente de nuestra República Dominicana, ha llegado al triunfo por el trabajo que hemos hecho dignamente y con dedicación y es posible que seguimos adelante con los que hemos trabajado. ¿Tu palabra? Claro que sí, vamos a apoyar a Diomari, claro que sí, estamos aquí los taxistas entignados y la coalición de taxistas diciendo presente, apoyando a esta Dominicana buena. Me siento muy a gusto, muy feliz de apoyar a Diomari esperando el 12 de enero para votar por ella para que nos represente dignamente. ¿Cómo usted siente apoyando a Obama? Yo pienso que debemos de apoyar a Diomari Domínguez Maldonado porque es una mujer muy trabajadora por nuestro partido PLD. A través de todos estos años nosotras como las mujeres, las mujeres nos identificamos con ella por la bella labor que ha hecho nuestro partido aquí en la ciudad de New York. Así que... Bueno, yo entiendo que el trabajo comunitario que Diomari viene ejerciendo en Nueva York por más de 20 años le da toda la calidad para que nosotros la apoyemos durante el proceso que se va a dar el 12 de enero en las elecciones del Comité Nacional. Diomari, el show de Cali es un gobierno excelente Danilo Medina. Llévatelo, papá. Llévatelo, papá. No te muevas. Déjalo ahí con Carlos de la Vega. Continuando con el show de Carlito de la Vega a través del canal Caribe, la primera ciudad televisiva que tenemos los dominicanos, Dominican View, Tupayar Díaz, Vega TV, República Dominicana y por supuesto nuestro programa Los Carlos Viernes. Tenemos la oportunidad de entrevistar a una mujer ejemplar de la República Dominicana, Berta Jiménez, una mujer peledeísta que también apira a ser miembro del Comité Central. Bienvenida al show de Carlito de la Vega. Muchísimas gracias. Gracias por tu bienvenida y gracias por todas esas cosas hermosas con las que me han recibido aquí en la ciudad de Nueva York. Déjame decirte, Berta, que conozco tu trayectoria porque tiene una persona que en Nueva York lo queremos mucho, mi amigo Tully, es un hombre que ha trabajado duramente en la comunidad dominicana, es un ejemplo a seguir y si él te apoya a ti, que es familia tuya, ¿podemos decir que ya es un asunto de juramentación mal trabajo que tú ha hecho en el PLD? Sí, es un gran apoyo porque tiene muchas personas que le siguen porque eso viene ya de familia. Nosotros siempre nos gusta el trabajo comunitario, nos gusta ayudar a la gente y nada, solamente queremos entonces que ahora el 12, el domingo 12, nos apoyen y vayan a votar masivamente. Las mujeres al poder también, así que anímense las chicas y vayan a votar para que las cosas y las sangres y las ideas nuevas y los trabajos comunitarios puedan llegar a tu comunidad. Berta, ¿qué número la boleta? 2.36. Tuli, ven por aquí, por favor. Vota 2.36. De este lado, Tuli, déjame decirte que ya Berta ganó prácticamente en Nueva York porque tú eres un gran líder del PLD en Nueva York, tienes muchos pagos en la comunidad. Bueno, precisamente personas como ella que sirven de ejemplo para la sociedad y sobre todo para la mujer femenina, es que tenemos que tener la representación y es precisamente por eso que no tanto yo, sino toda la amistad de mía, les solicito que por favor voten 2.36 por Berta Jiménez. Berta, tú sabes que es decisivo el voto de la mujer en estas elecciones y también de los caballeros porque son los que van a decidir quiénes van a ser los próximos líderes de la República Dominicana como candidato presidencial. Berta, yo espero mucho, muchos votos sobre la mujer porque tengo más de 15 años, inclusive tengo una fundación de madres solteras, de mujeres que defiende a las mujeres víctimas de abuso, he hecho un trabajo grandísimo también en lo que es la iglesia a través de las comunidades, por eso yo estoy segura que las personas que saben de mi trabajo, que saben de mi trayectoria, que saben de mi militancia y de cómo me comporto y sobre todo lo que es mi aval moral y mi dignidad, yo sé que van a votar 2.36 el domingo 12 de enero. Berta, si yo soy dominicano y vivo en La Vega, ¿puedo votar por ti? Claro, porque mi candidatura es a nivel nacional. Pueden votar también los que están aquí en Nueva York, pueden votar en la República Dominicana, en todas las provincias del país, pero también pueden votar las personas que están en toda Europa y en todo el continente. Te están viendo a través de Supercana en este momento, Dominican View. ¿Qué haría, Berta, ya siendo miembra oficial del Comunicante Central, ¿qué sería tu primera propuesta? Bueno, mi primera propuesta sería acercarnos más a las personas que son miembros y militantes del partido. Tiene que haber un mecanismo donde las cosas lleguen de mejor manera armoniosa y sobre todo que puedan llegar y se pueda decir y se pueda solicitar cosas y nosotros desde el lugar donde estemos podamos darles respuestas a las personas que nos necesiten. Tú le un llamado a todos tus compañeros, a todos tus colegas, a los profesionales del volante en este momento, tus colegas empresarios que voten por Berta. Claro que sí y sobre todo a esa gran comunidad tú sabes que nuestra empresa tiene más de mil tesistas en la ciudad de Nueva York rodando y eso tienen sus familiares tanto aquí en Nueva York como en Santo Domingo. Entonces, la solicitud nuestra es que apoyemos a la prima a nuestra candidata Berta Jiménez número 236 y ustedes podrán estar seguros de que van a tener una representación de una mujer extremadamente calificada. cuando Tulio dice eso hay que escucharlo. Cuando Tulio le recomienda aparte de que son primos es una mujer que está ya aprobada en la vida social, política y comunitaria porque Antonio Cabrera además de eso es presidente de la Federación de Taxi de Nueva York y tiene la responsabilidad de que los profesionales del volante estén bien. Es el presidente de la base de taxi más importante que tiene el Estado de Nueva York. Hay dos. ¿Cómo se llama la base? Elegante y hay clase. No hay más base perdóneme perdóneme el niño mío de cuatro años me dice que elegante y hay clase son las bases más importantes de cuatro años nada más y el de nueve también ellos no están equivocados mis hijos dicen la verdad. Bueno pues muchísimas gracias gracias por recibirnos y gracias por esta entrevista tan hermosa y espero que todos entonces el día 12 el domingo es un domingo que después de ir a la misa y de pasarse un ratito con los familiares pues los invito entonces para que voten por sus vayan a su centro de votaciones y voten dos treinta y seis gracias. Felicidades por anticipado sé que con la ayuda de Dios y de mi amigo Antonio Cabrera ya usted ganó ¡Llévatelo papá! PLDistas el domingo 12 de enero vota por el número 150 por Wilson Félix para el Comité Central en la Boleta Nacional por nuestro trabajo en la comunidad y en el PLD te pedimos que vote 150 por Wilson Félix en la Boleta Nacional recuerda vota 150 por Wilson Félix para el Comité Central Nacional PLDistas el domingo 12 de enero vota por el número 150 por Wilson Félix para el Comité Central en la Boleta Nacional por nuestro trabajo en la comunidad y en el PLD te pedimos que vote 150 por Wilson Félix en la Boleta Nacional recuerda vota 150 por Wilson Félix para el Comité Central Nacional Restaurante Caridad de la 191 y San Nicolás el primero con el mejor pollo al horno del mundo comida a la carta con platos internacionales siempre con lo mejor de la cocina criolla las mejores atenciones como en familia delivery gratis Restaurante Caridad de la 191 y San Nicolás el primero y el mejor Elegante Transportation más de 20 años de servicio constante en nuestra gente todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades 718-492-7680 cuando de transportación se habla la frase ideal es Elegante Car Service 212-942-1111 más de 20 años transportando a Nueva York Elegante Car Service la poderosa de New York siempre un placer saludarle y darle las gracias una vez más por ustedes siempre estar aquí obteniendo esta tienda como número uno en calidad y en precio en el International Fine Fair del 4776 de Broadway casi esquina Daima nosotros tenemos nuestros grandes especiales que con su compra usted podrá obtener dos arro completamente gratis así mismo podrá llevarse 10 plátanos amigos 10 plátanos completamente gratis eso es al comprar en el International Fine Fair del 4776 de Broadway casi esquina Daima podrá llevarse dos latas de café bus pelo por 5 dólares dos latas de café Santo Domingo eso es por 5 dólares y así mismo puede obtener plantas ornamentales plantas medicinales y sobre todo su pescado frequecito acabadito de sacar del mal nuestra carne frequecita y recuerde que estamos abiertos 24 horas oficina médica Dr. Valle medicina primaria solución para el cuidado de su salud yo soy el Dr. José Valle tenemos nuestras oficinas en San Nicolás entre las 184 y las 185 aquí en el Alto Manhattan bienvenido a su casa de salud si está enfermo y quiere atención médica venga a la oficina del Dr. Valle será atendido por un doctor el mismo día ofreciéndote un plan de salud personalizado con instrucciones que usted entenderá para su cita llama el 212 877 6200 oficina médica Dr. Valle en el 1487 San Nicolás Avenue entre las 184 185 te brindan acceso a tu expediente médico en línea entrando a www.drvalle.com dejé mi familia atrás y me vine a este país y aunque mi cuerpo está aquí mi espíritu está allá este es el país de las oportunidades pero para aprovecharlas debes estar legal en Pía Álvarez y Asociados te ofrecemos más de 15 años de experiencia en trámites migratorios Pía Álvarez y Asociados todas las respuestas a tus problemas de inmigración 718 293 9090 una buena salud depende de una buena masticación reemplazamos los dientes perdidos con implantes fijos y permanentes tenía un hueco en la parte de atrás donde él me hizo el implante y yo salí a contentar que cara diseñamos tu sonrisa de manera personalizada blanqueamos tus dientes con tecnología laser colocamos brazers invisibles Dr. Regus 212 304 0186 sonríele a la vida con una sonrisa Regus cuando estoy en Nueva York siempre vengo a hacer la medical practice a ver a mi amigo el Dr. Piñanelli me hago un examen general y me aseguro que todo está normal y haces bien Sergio en no descuidar tu salud porque cuando un problema se detecta a tiempo tiene remedio oíste hazte tu examen general con el Dr. Piñanelli para que no haya sorpresa no te pierdas con eso haga como Sergio no descuide su salud la mejor cura es la prevención te felicito Sergio los resultados de tu físico salieron excelentes azúcar colesterol presión próstata todo es normal viste ya estoy bien hazte tus exámenes para que te asegures que tú también estás bien Sergio tiene razón más vale precaver que tener que remediar oíste de lo contrario te va a doler Ancetan Medical Practice 177 Ancetan 212-923-0559 busque, pruebe y sabore la nueva fórmula del inconfundible salami campesino especial ahora la etiqueta del salami campesino especial tiene el logo de autenticidad de Sibaumid por todas partes como tiene el loguito es fácil de identificar para poner en su carrito salami campesino especial un producto de calidad Sibaumid Products tradición de calidad el bizcocho la bebida la comida elementos importantes en tu fiesta de boda cumpleaños o cualquier otro evento social pero esto solo dura un día solo el video queda por siempre por eso invierta en un duradero haga un buen video con calidad de su actividad probigán video profesional hecho a mano PLDistas de Nueva York PLDistas de Nueva York asiste a votar por los candidatos del equipo Los Perseverantes el próximo domingo 12 de enero del 2014 vota 2 lo cara por Víctor Acosta vota 5 lo cara por Lady Dalmonte vota 13 lo cara por Nelson Espinal vota 30 lo cara por Rafael Zamboy vota 33 lo cara por Manuel Suero recuerdas tu cita es el 12 de enero del 2014 de 8 de la mañana a 4 de la tarde para información llamar a Emiliano Pérez Espinosa al 917-335-7883 el domingo 12 de enero vota por el número 150 por Wilson Félix para el Comité Central en la Boleta Nacional por nuestro trabajo en la comunidad y en el PLD te pedimos que vote 150 por Wilson Félix en la Boleta Nacional recuerda vota 150 por Wilson Félix para el Comité Central Nacional la Constitución de los Estados Unidos de América la Constitución de los Estados Unidos de la Constitución de la Ciudad de Nueva York y la Corte de la Ciudad de Nueva York y descarga el culiegó el compromiso de la Ciudad de Nueva York para el mejor de mi vida para la Ciudad de Nueva York para que te brindes Bueno, hoy estamos celebrando dos cosas. Primero, la juramentación para tomar la posición de nuevo como presidente del condado de Bronx. Pero si no, más importante, estamos celebrando el aniversario, el cumpleaños de nuestro condado, el condado de La Salsa, el condado de Papadios. Y tenemos sin número de eventos durante el año completo. Vamos a seguir con esas celebraciones y queremos invitar a todos que puedan contactar nuestra oficina para que ellos puedan compartir con nosotros y celebrar los primeros 100 años del Bronx, pero si no también, cómo vamos a trabajar para asegurarnos que los próximos 100 van a ser hasta más mejor. ¿Se siente desarmante, digamos, de la historia del Bronx? ¿Se está siendo complementado en el día que estamos... Estamos viendo muchas historias últimamente. Me siento orgulloso, me siento humilde. Y yo sé los esfuerzos que se han hecho muchos de los políticos, muchos de los líderes, especialmente los latinos, para abrir las puertas, no solamente para mí, sino para la nueva portavol, me les llamo al viverito. Y entonces, estar aquí en un momento, en un tiempo, en una época donde estamos celebrando 100 años del condado de Bronx es un gran honor y vamos a seguir adelante y vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos que los próximos 100 años empiecen con una fundación fuerte. Aquí celebrando los 100 años del condado de Bronx y la juramentación del presidente del condado de Bronx como nuevo presidente, como nuevo presidente o reelecto. Y aquí estamos con la familia Díaz. Aquí está la madre del presidente del condado de Bronx, Hilda. Aquí está la esposa del presidente del condado de Bronx, también llamada Hilda. Aquí están los hijos del presidente del condado de Bronx. Estos son los hijos del presidente del condado de Bronx, que son mis nietos. Aquí está la otra nieta mía. Aquí está el otro nietecito mío, Billy. Aquí está la hija, la hija mayor, Damaris. Aquí está toda la familia Díaz, gozándonos, alegres, contentos, con el triunfo de nuestro hijo Rubén Díaz Jr. y de todo el condado de Bronx. Los felicito a toda la comunidad dominicana, a toda la comunidad hispana, a todo el que ve el show de Carlitos de la Vega y que ve el Super Canal Caribe, el mejor canal de la televisión dominicana. A todos les envío un saludo efusivo desde aquí, desde el Capitolio del condado del Bronx, el condado de la Salsa Arengue, el condado de Papá Dios, el condado donde habita la mejor gente del mundo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y esto es lo que usted debe saber. Y yo soy el senador reverendo Rubén Díaz. Llévatelo, papá. No te muevas. Déjalo ahí con Carlos de la Vega. Amigos televidentes, como ustedes saben, el tiempo de televisión es muy corto. Pero quiero decirles que en los próximos días en Dominican View tendremos un programa nuevo en Dominican View, conocido en la comunidad Magazine TV, que produce nuestro amigo el productor Georgie Rodríguez. Así que en los próximos días estarán los domingos como siempre en Dominican View. Y quiero decirles a nuestros comerciantes del área, llámese Manhattan, Queen, Brooklyn, New Jersey, que tendremos también el equipo de 20 de Super Canal en Nueva York, junto a Carlitos de la Vega, a nuestro amigo Benny Vente. Si Benny Vente te toca la puerta, ya está en el equipo de los triunfadores. Benny Vente. Así que amigos de los triunfadores, será hasta la próxima semana. Continuaremos con el show de Carlitos la Vega. Y recuerde, el domingo, a votar, a votar, a votar por nuestra gente de Nueva York, que van a pertenecer al Comité Central. Usted puede votar por quien usted quiera, pero yo votaría por el 5, por el 9, por el 16, por el 24. Yo votaría también por el 130 nacional, votaría por el 236. Son muchos números, así que amigos de los triunfadores, voten para que usted entienda que tiene que votar. Y recuerde que el próximo presidente estatal de Nueva York tiene nombre y apellido. El ingeniero Emiliano Pérez Espinoza será el próximo presidente estatal, si Dios lo permite, el pueblo de Nueva York, porque es un hombre perseverante, que trabaja y realmente merece esa posición. Nos vemos la próxima semana. ¡Llévatelo, papá! ¡Suscríbete al canal!